Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Ceci, soy egresada de Artes Visuales. El día de hoy te traigo una manera muy fácil de hacer sellos caseros. Y lo único que vas a necesitar claramente va a ser tu pintura, ya sea acrílica o textil, tu base donde vayas a hacer tu sello, puede ser papel, tela, y unos pedacitos de foamy en donde vas a dibujar ya sean figuras geométricas o la figura que tú vayas a querer que sea tu sello. También puedes utilizar fruta, verdura, quesas por tirar y que creen alguna forma interesante, o algún otro objeto que tengas en casa que creas que pueda funcionar. Si hiciste tu sello de foamy hay que ponerle una base, te recomiendo una tapa rosca o algún bloquecito de madera. Y listo, con tu sello y tu pintura lista es momento de ponernos a experimentar. Te recomiendo que practiques en alguna hoja aparte para eliminar el exceso y conozcas bien la forma que va a tener tu sello. Y a partir de ahí ejerce presión al momento de aplicar el sello y listo. Y ahora es momento de experimentar. Utiliza todo lo que tengas a tu alcance para crear formas interesantes y hacer mezcla de colores también que te agraden. Es una actividad muy sencilla de hacer que estimula la creatividad y te permite explorar los colores y las formas que desees. Sobre todo si hay pequeños en casa, te recomiendo que lo hagas junto a ellos y que de esta manera se diviertan, conozcan y sobre todo vean lo que son capaces de crear. Esto vendría siendo todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si es así, no olviden compartirlo. Y sobre todo mantenerse creativos en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!